Y entrando como aire fresco de la mañana, uno de esos dúos de toda la vida. Estamos hablando de Sergio y Estíbali, que vienen a contarnos que ya llega el buen tiempo, que se van al pueblo, cenan en la peña. Y claro, luego pasa lo que pasa, que no llegan bien a casa. He estado en una peña oregonesa Yo no he visto jamás cosa como esa Ay, es que todo Dios iba contento Porque comen y beben sin talento Y es que van como cubas, cubas, cubas Y es que van como cubas, cubas, cubas Y cuando son las fiestas todavía más Y ahora en verano aún hay más ocasiones Que sube más al pueblo en vacaciones En la peña hacen caldereta brasas ¡Uy, qué rico! El vino, los licores Y allá se pasan Y es que van como cubas, cubas, cubas Y algunos siempre dicen la última va Y es que van como cubas, cubas, cubas Y es que van como cubas, cubas, cubas En las peñas se bebe barbaridad Hoy no voy a beber más Que aún no me he recuperado Desde el sábado pasado Que resaca más frutal Que resaca más frutal Una cerveza y no más Y es que van como cubas, cubas, cubas Y es que van como cubas, cubas, cubas Y es que van como cubas, cubas, cubas Y algunos siempre dicen la última va Te me dejes, fuera Que van como cubas, cubas, cubas Y algunos siempre dicen la última va Que van como cubas, cubas En las peñas se bebe barbaridad